Absolutamente toda la temporada OG de Fortnite ha sido arruinada. Bueno, a lo mejor estoy siendo un poquito dramático, la verdad, para meterle un poco de picante al video. Pero nada, amigos, en serio, ya a este punto de la vida, bueno, a este punto del día de hoy, ya se ha filtrado prácticamente todo, absolutamente todo de la nueva temporada. El mapa, las armas, las skins, tanto las del pase como no del pase, skins de la tienda, la nueva colaboración con Stranger Things, los trailers, bueno, literalmente todo. Es más, es tanto la cantidad de filtraciones que ya tenemos, que ya como sabrán, yo siempre y todas las temporadas nuevas suelo hacer un directo. Ya no creo que voy a ser directo, la verdad. Ya que literalmente todo lo que iba a ser para ser directo, todo lo que iba a estar mostrando, pues se ha adelantado y ha salido ahora, entonces no tiene ya sentido yo hacer directo. Hasta el tráiler que íbamos a reaccionar a él que salía en la madrugada, para aquellos que somos de la TAM, pues ese tráiler ya salió. De verdad, ya no tiene sentido que haga directo. Por lo cual en este video les traigo absolutamente todo lo nuevo que está saliendo de todas las filtraciones, lo cual son muchísimas, que llegan con esta temporada de Fortnite orígenes. Así que vean el video hasta el final. Ya saben, vean el video hasta el final, esto no se lo quieren perder. Quiero mandarle un saludito a estas cinco increíbles personitas, que fueron los últimos en suscribirse a este canal. Si también quieres que te salúe en mi próximo video, simplemente suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Por cierto, me complace anunciarles que con la nueva temporada OG de Fortnite, voy a estar agregando absolutamente todas aquellas personas que se compran el nuevo pase de batalla de esta temporada OG, utilizando mi código de creador en la tienda, que es PozoXD. Así que ya saben, mis panas, si se compran el nuevo pase, usen este código. Y simplemente grabo un video de la compra, mostrando que efectivamente usaste mi código. Este video me lo envías a mi red social de Twitter, que la tienes en la descripción de este video. Y en cuanto reciba y vea tu video, te estará agregando a Fortnite para que juguemos juntos en la nueva temporada. Bueno, realmente esto de que se empezó a filtrar todo, empezó ya hace bastantes horas, en la mañana prácticamente. Cuando los de Fortnite, sin creer, lanzaron la actualización de la nueva temporada para los dispositivos móviles. Bueno, pues gracias a este error, es que absolutamente todo se ha filtrado. Estando la cantidad de filtraciones que han estado saliendo, que hasta incluso los de Fortnite se dieron cuenta de esto y decidieron adelantar el tráiler. El tráiler estaba programado en salir a las horas de la madrugada para los que somos de Latinoamérica. Y hasta algunas horas lo han soltado sin decir absolutamente nada. Bueno, la razón por la cual han adelantado el tráiler está clarísimo y es que ya prácticamente todo se está filtrando. Así que para qué esperar. Pero oye, si no los has visto, si a lo mejor vives debajo de una piedra, pues a continuación se los voy a dejar, ya que muchas de las cosas que les voy a mostrar, como las skins, armas y más cositas, pues aparecen en este tráiler. Pero después del tráiler te las voy a mostrar más detalladamente y en mejor calidad. Pero antes que todo, por aquí les dejo el tráiler oficial de Fortnite que íbamos a reaccionar en directo. Pero bueno, ya se dañó todo. Lastimosamente, ya no hay reacción en vivo o en directo. Y aquí tenemos el tráiler oficial de Fortnite de gameplay o de juego de la temporada de orígenes. ¡Gracias! 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 Ahora sí, vamos a ver absolutamente todo lo que se está filtrando. Por cierto, si este video no tiene mucha edición es porque es tanta la cantidad de información y cosas que están saliendo que de verdad, si me pongo a editar este video tardaría 3 horas y el video se lo voy a subir muy tarde. Y sé que ustedes quieren tener la información lo más rápida posible. Así que bueno, no me juzguen si este video no está súper editado. Así que vamos con todo lo que ya se ha filtrado. Lo primero es que el modo Night Night ha sido agregado. Esto es algo que está relacionado y tiene que ver con el agujero negro. Y es que amigos, es una realidad que a finales de la próxima temporada tendremos un evento muy parecido al agujero negro al final de, bueno, al evento que terminó con el capítulo 1. Pero en este caso terminará con el capítulo 4 y entraremos al capítulo 5. Por otro lado, se ha confirmado que el cubo va a estar regresando. Tendremos el parecer el mini-evento del cubo y muchas cosas van a estar pasando relacionales con el cubo en la próxima temporada. Ojo porque llega un nuevo evento de reinicio del amigo que tendrá nuevas recompensas gratis como un pico, un envoltorio y una a la delta. Hay más, pero hasta ahora estas son las que se conocen. Bueno, no las que se conocen en cuanto que sabemos cómo se ven porque no sabemos cómo se ven. Pero el caso es que es muy posible que para esta próxima temporada pues tengamos un evento de reinicio del amigo que nos dará un pico, un envoltorio y una a la delta. Ojalá que agreguen una skin gratuita para este evento como a todos nos gusta. Una de las cosas que nos mostraban con el tráiler que antes vivos es el regreso de Kevin el cubo y también de la isla flotante que es algo muy OG del capítulo 1. Por aquí tenemos un pequeño vistazo a nuevas skins. Sé que no se alcanzan a apreciar muy bien. No se preocupen porque a continuación se las mostraré muchísimo mejor. Y también un vistazo a algunas de las ciudades que estaremos teniendo obviamente en el nuevo mapa. Bueno, en el mapa OG de Fortnite. La verdad que algunas de estas ubicaciones son impresionantes. Me traen muchos recuerdos. Aquí tenemos más, por ejemplo, en el bioma del desierto. Esta de aquí que es este edificio súper clásico de Fortnite. La ubicación del motel. Esta ubicación que era como una especie de laberinto muy buena. Vemos obviamente que el gancho está de regreso. Bueno, lo vimos en un pedacito del tráiler. De igual forma, lo que vienen siendo las patinetas y las motos del capítulo 1 pues también se pudieron ver en un fragmento del tráiler. Junto con el rifle de caza que es el arma que usa aquí la banana para matar a ese enemigo que se encuentra en esa moto. Como pueden ver, los bolonchos están de vuelta. Y en este pedazo del tráiler se ve este círculo rojo aquí en el mapa. Creo que esto es un ataque aéreo. Es como una granada que tiras y caen ahí misiles. Bueno, puede reventar a los enemigos de esta forma. Bastante fácil, la verdad. Tenemos también de regreso las estrellas escondidas del pase de batalla. Esto va a estar regresando. Sé que algunos de ustedes que nunca han jugado el capítulo no sabrán qué es esto. Pero bueno, básicamente como ven son estrellas del pase de batalla que están escondidas en algunas ubicaciones del mapa. Y simplemente interactuando con ellas las recoges, las reclamas para subir algunos niveles. No me acuerdo cuántos niveles subías reclamando estas estrellas. Así que si alguien se acuerda que me lo dejes saber por los comentarios. Ojo amigos, porque en algún momento de la próxima temporada el devorador podría estar regresando. ¿Se imaginan por un instante de nuestra vida que volvamos a vivir el evento final del robot contra el devorador? Bueno, de verdad que suelo pensar eso. Me ponen un poco los pelos de punta, la verdad. No creo que pase, pero bueno, al mismo tiempo se ha filtrado que el devorador puede que regrese. ¿Para qué estaría regresando? Durante la próxima temporada tendremos cuatro semanas de desafíos. Otra de las cosas que podría estar regresando es el bruto que fue un robot o vehículo bastante polémico cuando fue agregado por primera vez en el capítulo. Bueno, y la razón por la cual fue muy polémico es porque estaba rotísimo. Literalmente te encontramos con uno de esos y tenías que abandonar la partida. No había forma de contrarrestarlo. La única contrarrestación era abandonar y ya está. Así que lo podríamos estar viendo de vuelta. Está confirmado que la corredera de Fortnite va a estar haciendo 200 de daño a la cabeza. Así que mucho ojito porque te puede mandar al lobby en una partida en un segundo, literalmente. De igual forma, lo que es el rifle de caza también hará 200 de daño a la cabeza. Y también el franco tirador pesado regresa y también hará 200 de daño a la cabeza. Bueno, a este punto, a este ritmo, hasta una pistola con silenciador va a hacer daño a la cabeza. Tendremos que andar por las partidas con escudos antidisturbios. Este video se filtró donde nos muestran algunas, bueno, algunas no, creo que todas las nuevas skins de esta nueva temporada. Como ven, primero tenemos esa skin ahí, que es la skin que se pudo ver en uno de los trailers que salió esta mañana, la cual es una combinación entre el Rex con la llama, digamos, de los colores de la bombardera brillante. Tenemos aquí una skin que no sé qué pensar de ella, es como el Deriva, pero combinado con el palito de pescado de verdad Fortnite de todas las skins que podías haber combinado. El Deriva lo combinas con el palito de pescado, no sé si me gusta. Pero bueno, más skins por aquí, aunque todas estas, bueno, no todas, pero alguna de estas las estaremos viendo a continuación. Ojo, porque también hay un Deriva que es combinado con la calavera de Fortnite con el Skull Trooper. En este caso, esta skin sí me parece brutal. Obviamente, este video está con los gráficos muy bajos. Esta skin que ven aquí es de la nueva colaboración de Stranger Things, que a continuación la veremos mucho mejor. Obviamente, la skin de la banana, bueno, no muestran tanto skins del pase de batalla como skins de, bueno, que saldrán en la tienda. Aquí tenemos la skin de la lince combinada con la renegada. Esta skin, que no sé si saldrá en la tienda o qué, pero bueno, nos la han mostrado en este video. Esta otra skin que pensábamos que iba a ser del pase de batalla, esta skin de la cuerva oso, creo que se llama algo así, pero no, parece que finalmente será en la tienda. Esta skin sí es del pase de batalla, caballera, bueno, no me acuerdo muy bien su nombre, pero es una de mis skins favoritas del pase de batalla. Esta skin la pudimos ver en el trailer que les dejé en este video al principio. Una skin que no conocíamos para nada, pero es una nueva versión del Rex, muy bonita, la verdad que me gusta. También tenemos esta skin que creo que es otro de los estilos de Omega Rock. La verdad que este video está capturado desde móvil, ya que es donde se puede acceder a Fortnite. Bueno, gracias a que hubo un error y lanzaban la actualización para móvil, pero por aquí tenemos algunas imágenes de los nuevos cosméticos. Esta creo que se llama la skin de, bueno, el personaje de Eleven, creo que es. Efectivamente es Eleven, es de la serie The Stranger Things y bueno, se ve obviamente que tiene diferentes estilos, tenemos un pico, algunos emotes, mochila, bueno, pues ya con esto obviamente se confirma la colaboración con Stranger Things. Y ya por aquí incluso tenemos un video que se ha filtrado de esta colaboración, la skin de Eleven, bueno, con sus diferentes estilos. Esto obviamente no es del pase, en este pase de esta temporada no hay ningún tipo de colaboración, simplemente es de la tienda y bueno, ahí vemos la skin con la mochila, más cositas muy interesantes la verdad, de esta colaboración de Stranger Things que con este video pues se ultra confirma. El pico que es como una especie bate con bueno, puntillas o chuzos, bastante interesante la verdad. Y el emote que es este de aquí, bueno, bueno, va soltando como estas moneditas o galletas, no sé muy bien que sea. Por aquí tenemos un mucho mejor vistazo a la skin de la oso cuervo o osa cuerva como la quieran llamar. Bueno, tenemos este estilo que es así todo rosado con los picos, la mochila y también tenemos este que es el que podemos ver en algunas de las imágenes y trailers de Fortnite. Como antes les dije, se pensaba que esta skin iba a ser del pase pero no, finalmente es una skin de la tienda. Otra de las nuevas skins es este nuevo paquete que claramente es un paquete deriva se puede decir. Bueno, nuevas versiones del deriva en este caso. Tenemos el deriva calavera que bueno, se ve impresionante. Luego tenemos este deriva del medio que no sé muy bien con quién es la combinación. Obviamente es el deriva combinado con otro personaje. Si alguien lo sabe, que me lo deje saber por los comentarios. Y por último tenemos el deriva palito de pescado que no sé si me gusta. La verdad que se ve bastante extraño. Obviamente todas estas skins pues estarán llegando con sus respectivos picos y mochila y este paquete pues saldrá en la tienda. Será el típico pack que posiblemente valga dinero. No sé cuánto valdrá. Por aquí tenemos más skins que ya se habían filtrado. Las habíamos visto en los trailers pero bueno, por aquí las veo mucho mejor. Tanto esta skin como esta. No sé si son la misma. Bueno, no creo que son la misma porque una es chico. En este caso la otra chica pero me imagino que estas dos saldrán juntas en la tienda. O sea, el día que salga esta pues simplemente saldrá esta. Saldrán estas dos skins juntas ya que literalmente son la misma temática. Por aquí también tenemos un nuevo estilo para esta skin que es una skin que ya tenemos en Fortnite. Ahora mismo se me olvidó el nombre. Tengo el nombre en la punta de la lengua pero no me acuerdo. Pero bueno, muchos de ustedes tienen esta skin. Yo incluso también la tengo así que los que ya tengan esta skin pues simplemente recibirán este nuevo estilo de forma gratuita. Antes de seguir mostrándoles más cosméticos quiero mostrarles que ya también se han filtrado las cuatro fases que tendrá el mapa. Durante esta próxima temporada que durará un mes pues bueno, al parecer estaremos pasando por cuatro diferentes fases del mapa. Que por aquí pues ya sabemos cuáles son o cómo se ven. Tenemos obviamente esta. Con ubicaciones muy buenas como parque placentero, ciudad, comercio, pisos picados, señorío de la sal. Tenemos el bioma del desierto y bueno, pues luego tenemos otras etapas. Ahora mismo las estarán viendo en el video. Incluso en dos de las etapas del final el mapa estará cambiando un poco y ya tendremos lo que es el bioma de la nieve. Así que estas son las cuatro etapas o los cuatro mapas que podemos esperar durante esta temporada de orígenes. Por cierto, los de Fortnite han creado un emote, un baile para esta temporada que literalmente combina algunos de los mejores emotes o los favoritos de la comunidad del pasado, del capítulo 1. Pero todos estos emotes están combinados en uno. Lo cual es bastante increíble porque literalmente vas a tener un emote que es muy diferente y va a tener como muchos emotes, muchos bailes dentro de uno solo. Y por aquí les dejo un videito para que vean cómo es. Se ha filtrado oficialmente también el ala delta de la victoria magistral que como sabrán pues es el típico ala delta paraguas que nos darán la próxima temporada por ganar nuestra primera partida. A ver, no lo juzguemos. La razón por la cual se ve tan mal es porque todas estas filtraciones están viniendo gracias a que la actualización salió en teléfonos Android. Por eso es que la calidad de esta imagen y de muchas otras que habré dejado en este video no son tan buenas. Obviamente está ala delta este paraguas con buena calidad pues posiblemente se vea mucho mejor pero bueno, simplemente para que vean más o menos cómo será el ala delta o el paraguas que nos darán al hacer nuestra primera victoria magistral de la temporada. Y bueno amigos, pues esas son algunas de las filtraciones que tenemos hasta este punto. Obviamente saldrán más en los próximos minutos, en las próximas horas y no se preocupen porque el día de mañana cuando ya llegue la temporada oficialmente pues les subiré muchos más videos de todo lo nuevo. Pero bueno, creo que por ahora está bien. Se han visto muchas cosas, ya se conocen muchas cosas de la próxima temporada. Así que si llegaste por aquí a esta parte del video déjame saber por los comentarios hasta ahora qué es lo que más te está gustando de la nueva temporada o tu parte favorita ya sea el pase, el mapa, las ubicaciones, las armas. Bueno, leo sus opiniones por los comentarios. Recuerden que si este video les ha gustado les ha servido de información no olviden darle me gusta, suscribirse que es completamente gratis y no olviden usar el código PozoXD para comprar el nuevo pase de batalla. De esta forma no solo me apoyen mucho sino que voy a estar agregando todos aquellos que se compren el nuevo pase simplemente por usar mi código y me envíen el video de la compra. Así que sin más que decirle nos vemos en el canal en un próximo video. Adiós, adiós. Adiós.